Digo más allá de las inversiones en el mercado de capitales, porque vamos a ver cuestiones de lo que es invertir en bolsa, conceptos, mitos, pero más que nada como encarar la vida diaria, el producto del trabajo y el futuro, lo que uno se plantea en la vida permanentemente, como algo normal, como una cuestión dada, como desmitificar eso y plantear lo que es. Y plantear alternativas, abrir la mente a cosas que habitualmente vemos como que tomamos como normal, como dado por banco, por educación, porque nunca lo aprendimos. Así que vamos a ver muy muchas cuestiones de lo que sería educación financiera.